¿Saben qué? Este momento amerita que reciba una gran presentación a esta talentosa artista que realmente es un lujo tenerla. Señor director, por favor, usted. Sandra Smith es sinónimo de éxito. Junto a los productores Roberto Fontana y Marcelo Serantoni, comenzó a incursionar en la televisión y saltó a la fama de inmediato. Luego, se sumó a conducir Sábados Musicales y más tarde, Hoy Sábado. La audiencia de América que nos acompaña sábado a sábado en todo el país. En esta etapa, fue la última en entrevistar a Gilda. La presentamos, Gilda. Se dio además el gusto de cantar y armar su propia banda, Los Ángeles de Smith. Años después, comenzó a trabajar en importantes novelas como Campeones de la Vida, Son Amores y Los Roldán, lanzándose al mundo de la actuación. En el mismo rubro, logró brillar en el teatro. Queremos agradecerte por brindarnos tu talento y por estar hoy acá con nosotros. Porque pasión es tu casa y es un lujo tenerte. Siempre sos bienvenida. Gracias, Sandra. ¡Totalmente! ¡Gracias, Sandra! Sandra Smith, bienvenida aquí a Pasión. ¡Ay, no, no, no! ¡Te emocionaste, Sandra! ¡Te emocioné, Mar! ¡Gracias! Quería arrancar con todo, o sea, bien arriba y la verdad que esto, gracias, Pablito. Gracias a todos. Desde que llegué, no hay una sola persona que no me haya recibido con tanto cariño. Muchísimas gracias. De verdad, hacía mucho tiempo que quería venir. No podía por esto del teatro y todo eso. Pobre Nico, lo volví loco. Pero bueno, acá estoy con lluvia y todo. Esta emoción, la verdad, que es de verdad muy genuina. Me traen tantos recuerdos. He estado en tantas producciones de Fontana y Serantoni. No solo en este Canal América, sino por todos los canales. Por el 13, por el 11, por el 9. Y la verdad es que, bueno, acá encontrarme con Pablito Serantoni. El recuerdo de tanto que pasamos. Sí, eras chiquito. Eso hay que hablarlo, porque todos eran chiquitos. La única grande era yo. No. La concha de la logo. Y te alcanzamos todos. Ahora tenemos todos a la misma edad. No, acá el tema es así. Con Pablo y con Adrián éramos chiquitos. El más grande era Pablo. Ah, sí. Bueno. El más grande de todos era Pablo. Hacía cosas de grande siendo chiquito, qué distinto. No, no, no. Es eso, ¿no? Hacía cosas grandes siendo chiquitos. La verdad que yo les agradezco muchísimo a todos por este recibimiento. Estoy acá para divertirme, porque cada sábado, donde tengo ocasión, en cualquier parte del país, de verlos, me mato de risa, chicos. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias. Qué privilegio tenerte, Sandra Smith, mirarte a los ojos y ver una bella persona, pero también descubrir un gran ser humano y generoso en todos los aspectos. Gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros.